Amigas y amigos, el día de hoy nos encontramos aquí sobre el puente del arroyo Isabelota, arroyo sobre el cual el año pasado rehabilitamos 12 kilómetros de sus márgenes para proteger las tierras de cultivo de los agricultores que tenemos aquí en esta zona de Manuel Doblado. Y al mismo tiempo les comento que aquí hicimos una obra igual de importante complementando la rehabilitación de este arroyo. Sobre el camino que conecta las comunidades del Tecuán, San José de Villavista, Las Palmas, La Escondida, con el tramo carretero que va de Manuel Doblado a León Vía el Toro, ampliamos este puente que en numerosas ocasiones se suscitaron accidentes a lo largo de los años y que desde hace 40 años que se construyó este camino, en aquel tiempo con terracería, hasta el año 2014 que se terminó su pavimentación, no había recibido un mantenimiento mayor. En esta ocasión nosotros dimos un bacheo general a lo largo de sus 8 kilómetros y del mismo modo se colocó un riego de seño en toda su longitud. Con la rehabilitación y mantenimiento de los caminos que ya tenemos en Manuel Doblado, con la construcción de nuevas vías de comunicación, mantenemos la conectividad de las comunidades de nuestro municipio. Con voluntad es posible.